Cumbia Chayera 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 Adelantaba Abel Pintos hace algunos minutos en Camarín. Esto nos decía. Abel, estás dando vueltas ya a tu video. Con ese sueño que has cumplido de tocar en La Plata, en ese estadio magnífico, y pensando nuevamente en hacer otro. Sí, en realidad, aquel estadio que hicimos, el estadio único, en noviembre del año pasado, un poco la idea era que fuera el primer concierto de una etapa, o de un camino nuevo que pretendemos recorrer, quizá con el próximo álbum, presentarlo en el circuito de estadios que hay en Argentina. Tenemos estadios muy lindos y el público argentino, en general, es un público gustoso de los espectáculos que uno puede presentar, digo, temáticamente y conceptualmente en un estadio. Hicimos aquel primer concierto como una prueba, lo vivimos con mucha felicidad, y entonces nos dejó todo el sabor de querer seguir viviendo eso. Lo hablábamos hace dos años en el Torrón Tess, en Chilecito. Este año Abel Pinto llenó Coquín, llenó Jesús María y llenó La Chaya. Este fenómeno de Abel Pinto, ¿te esperan no sé cuántas yohanas y yohanos para vibrar esta noche? Bueno, sé que hay mucha gente que me sigue y que me acompaña, sé que es mucho público que me acompaña en los festivales y también mucho público que me acompaña en mis conciertos y que esta noche se suma al público, insisto siempre, al público estable que tienen estos festivales. Yo no creo que uno se pueda atribuir la convocatoria absoluta de una noche de un festival, mucho menos cuando es un festival con tanta historia como La Chaya. La Chaya, y está demostrado, de repente yo el año pasado no vine y sin embargo lo mismo, hubo muchísima cantidad de gente cada noche. Este año tengo la oportunidad de ser parte de la fiesta, tengo la oportunidad de poder contar y saber que hay mucho público que me acompaña. Vino a sumar a ese público que tiene el festival de por sí, pero me parece que en los festivales, y sobre todo, insisto, en fiestas con tanta historia como La Chaya, la protagonista es La Chaya, sin lugar a dudas. Nosotros somos meros entretenedores, que venimos como forasteros, pero con la intención de poder honrar semejante oportunidad. Feliz Chaya. Gracias, igualmente. Abel, tuvimos la oportunidad de verte el año pasado, el chayero sanagasteño, ahora esta Chaya. ¿Qué pensás de los riojaros? ¿Cómo lo ves que vivimos esto? ¿Qué pensamiento tiene Abel Pinto? Me parece que tanto La Chaya, La Rioja, como el chayero sanagasteño, demuestran que La Rioja tiene en sus festivales una impronta que no se encuentra mucho en todas partes y que tiene que ver con que el que viene desde afuera sea un turista o alguien que viene a vivir al festival y también mismo los artistas. Digo, los que no vivamos en La Rioja, tenemos que venir a encontrarnos con un montón de costumbres y de leyendas y de códigos, digamos. Digo, la fiesta se vive en los lugares del concierto y durante los conciertos, pero luego se vive también en las calles, en las casas y a todo eso tenemos que acostumbrarnos de alguna manera a los que venimos a ser parte de esto y que no vivimos acá y que no estamos al tanto de ese sentimiento que La Rioja no siente por estas fiestas, ¿verdad? Y eso me parece que termina siendo muy conmovedor y que, como le decía a tu colega, termina siendo en definitiva lo protagonista de este tipo de fiestas, independientemente de quién vaya a estar arriba del escenario. Gracias, buen suerte. Al contrario, un placer. ¿Cómo sigue tu gira este 2015? Bueno, hasta fines de febrero y parte de marzo voy a seguir tocando en festivales, pero en marzo también retomo La Gira Abel, que es un espectáculo donde presento íntegramente mi último disco y luego desde junio y hasta octubre pienso yo voy a hacer gira en el exterior y algunos conciertos que me quedan también en Argentina. En octubre empiezo a grabar el disco nuevo de estudio y si Dios quiere, en febrero o marzo del año próximo ya va a estar editado. Bien, Abel ganaste el Gardel. ¿Cómo sigue, digamos, en lo profesional tus desafíos? Bueno, todo esto que contaba, ¿verdad? El desarrollo en los países que se abrieron como oportunidad con mi música no es un trabajo menor, es de alguna forma volver a comenzar y lo hago con mucha ilusión. Trabajar en un álbum nuevo tampoco es un trabajo menor porque, bueno, sé que cada disco marca toda una etapa de mi vida, son muchos años que pasamos después trabajando con cada álbum y completar la gira en Argentina y poder lograr todo esto, grabar el disco y desarrollar mi carrera en otros países pero sin perder la dinámica y la conexión que tengo con el público en Argentina. Última pregunta, Mar Ramírez, la compleja. Abel, ¿cómo? Bueno, ahí está, ¿no? Abel Pintos que confirmaba, ¿no? Su gira no tan solo en nuestro país, sino en otros países donde se ha abierto un mercado importantísimo para él porque esto lo va a hacer crecer y muchísimo. Así que, bueno, éxitos para Abel Pintos, un artista que ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Me parece que uno tiene que hacer un balance. Bueno, esto ha sido y se ha visto reflejado en los premios que ha ganado últimamente y, bueno, lo que decíamos, el Gardel y esto, obviamente, le pone más compromiso, le pone un tinte diferente, ¿no? Porque uno tiene que revalorizar y valorar año a año todo lo que uno viene aprendiendo y lo que le da al público. Así es, todo lo que ha cosechado Abel Pintos, seguramente toda esa música nueva de su último disco Abel lo va a estar presentando aquí, bueno, para el año que viene, si vuelve, seguramente estará presentando el disco que va a grabar en este año, ¿no? Así que, bueno, vamos a esperar dentro de un ratito. Abel Pintos va a subir al escenario de La Chaya y en este momento vamos a ir al escenario porque está Gloria de la Vega. La Carta debe cantar No hay pago como mi rioja Para el tiempo del carnaval Yo ya me voy y dejaré llorar Yo ya...